Si nos quedan más, a ver, y verde lo mezclamos, ahí está, bueno, muy verde. ¿Hasta que quedes una agüita de color? Sí, pero mira, fíjate, si lo muevo un boquitito, todavía queda un boquitito de olio al fondo. Y ya se quede bien, bien, lo vuelvo. Vamos a meter aquí una cosa. A ver. Gracias. 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 Gracias.